Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo tuneado y review del imponente Dux Este vehículo que ha sido añadido con la nueva actualización y el cual esta bastante bonito Así que primero que nada les voy a enseñar el vehículo y cual es su valor Simplemente se dirigen al internet y se tendrán que ir a Soden en San Andreas Super Autos Aquí simplemente el vehículo como lo ven es un vehículo de dos plazas el cual tiene un valor de 62 mil dólares Pueden comprarlo en cualquiera de estos colores y simplemente ya lo tendrán Entonces simplemente vamos a dirigirnos a los Santos Custom para poder tunearlo Y de ahí poderlo llevar a la carretera y poderlo probar un poquito Entonces simplemente como lo ven este vehículo ya lo vi en un color ya como que imaginé como que color ponerle De hecho me gusta bastante como que esto de los vehículos clásicos creo que está bastante bien Aunque yo lo que prefiero que más pongan sería como que nos pusieran vehículos super no Otro tipo de sentorno que se yo que nos pusieran algún nuevo Lamborghini Una parodia de un Lamborghini cualquiera de esas cosas quedaría bastante bien no Entonces simplemente vamos a dirigirnos justo aquí de hecho tengo ganas de tunearlo ya La verdad que se ve bastante bien y este ya se imaginarán en que color me lo imaginé no Entonces vamos a darle aquí vamos a introducirnos justo en este los Santos Custom Y ahora lo vamos a tunear Ok como lo ven simplemente es un vehículo como clásico que la verdad se ve super bien Y de hecho está super grande no yo creo que está demasiado grande Así que vamos a ponerle el mejor blindaje los mejores frenos defensas A ver aquí veo que tengo oh genial tengo barra estabilizadora Que genial en set no tengo barra estabilizadora no me lo imagino en serio es que no tiene sentido Es que se va a ver demasiado épico y bastante bien en serio una barra estabilizadora Como para no sé a ver tengo la barra estabilizadora que le pasó Ok quiero mi barra estabilizadora es lo que más me gusta Ok ahora si vamos a ponerle eso ahora vamos a ponerle el motor y quiero el mejor motor que tengan Ok vamos a ponerle también a ver escape lateral a ver oh que genial en serio Este vehículo me encanta sus modificaciones por lo que veo tiene muchísimas modificaciones De hecho el otro el imponente Duke of Death se ve bastante bien Y no inventes en serio está genial este vehículo en serio no sé me gusta más este Este fue el que más me gustó no es porque sea el más caro pero está bastante bien En el claxon me da igual pero en luces vamos a ponerle a ver aquí le vamos a poner kits de neón Vamos a ponerle el más caro y vamos a ponerle en color de neón el color de crew ¿Por qué? porque ya se imaginarán Entonces simplemente vamos a darle para atrás vamos a ponerle los faros luces de xenón Y miren que bien me está quedando el vehículo en serio que bien me está quedando A ver vamos a ponerle aquí listo ahora vamos a darle para atrás y le vamos a poner las placas negras Ok estas placas me encantan la verdad que son muy bonitas Y ahora aquí simplemente le vamos a dar a color principal le vamos a dar a los metales Y en metales digo en los metálicos vamos a dirigirnos rápidamente a la parte de los rojos ok Ya muchos se imaginarán que color le voy a poner de hecho ya lo podrán estar viendo Y es el rojo torino ¿Por qué? porque este vehículo me late bastante en este color Y ahorita van a ver lo que se me ocurrió hacerle Entonces vamos a darle a anacarado y aquí hay muchos colores El color que le voy a poner va a ser un no sé es que el rosa fuerte le queda bastante bien Pero el naranja chillón también le queda ¿No? Es que quiero que tenga un toque como un azul pero bastante fuerte De hecho el azul diamante lo destaca bastante pero no sé A ver quiero ver el azul ultra me gusta en serio Pero no sé agarra un toque muy rosita Entonces vamos a ponerle qué sé yo Es que hay muchos colores que le quedan bastante bien Pero son pocos los que me agradan De hecho no sé a ver miren con estos vehículos El blanco y hielo se ve bastante bien pero lo resalta excesivo Entonces vamos a ver qué color le ponemos No sé me gusta mucho el naranja chillón y es el más probable que le vaya a poner Así que simplemente vamos a darle aquí naranja chillón y ya lo tenemos Ahora vamos a darle justo para atrás y en color secundario le voy a poner uno muy sencillo Ya van a ver cuál es y es simplemente un negro ¿Por qué? Porque me gusta cómo combinaría el negro De hecho oh miren ya vieron el azul galáctico Qué padre se ve En serio qué bonito se ve A ver pero yo quiero un negro Este vehículo ya me lo imaginé con un negro Y ya cuando te imaginas algo ya tienes que hacerlo así Porque si no no te queda como lo quieres A ver el negro oh qué épico se ve En serio no pensé que se fuera a combinar tanto los colores Vamos a ponerle esto Y ahora vamos a ver qué más podemos hacer A ver puedo No yo creo que un mate le queda mejor A ver oye pero ¿Por qué? No sé no sé no sé pero como que le puedo poner una cara A ver el verde lima me gustó Pero no sé como que no combina bastante bien De hecho no sé me gusta mucho el color que ya traigo Entonces este es el color que le voy a dejar Ahora simplemente le vamos a dar para atrás Vamos a darle para atrás Y vamos a ponerle a ver jaula de seguridad Oh qué épico es este coche En serio parece como si fuera a competir en qué sé yo Pero la verdad que se ve bastante bien A ver oh qué genial En serio le podemos poner banderas A ver quiero la bandera de México Oh qué genial En serio este es el mejor coche que he visto de todos En comparación al Stallion En comparación al compacto La verdad este me encantó De hecho vean la bandera de México Qué bonita se le ve Ahí están las banderas de otros países Pero pues no sé A mí me gustó bastante con esa bandera La de España también se le ve bien Con esos colores combina bastante bien Pero pues como soy mexicano Le voy a dejar esta Vamos a ponerle ahora en alerón A ver cuál es el alerón A ver oh ya veas que como el rojo está tan fuerte Ni se define Vamos a dejarle este alerón Vamos a ponerle la mejor suspensión Para tener el mejor control Y también la mejor transmisión Vamos a ponerle el turbo De hecho este coche como lo veo Con tantos tuneos Tal vez nos va a servir Como para trucos de dinero Así como lo veo El vehículo La verdad que se ve bastante bien A ver vamos a ponerle Este que me latió bastante Para este O sea este No le quedan unos rines muscul Sino que le quedan unos deportivos Y le vamos a poner Unos colores de rin Pues simplemente el rojito Para que combine bastante bien Así que vamos a darle aquí Para el rojo Que está justo por aquí Ok Entonces simplemente le vamos a dar Aquí al rojo fuego Y ya con eso lo tendríamos En accesorios Les vamos a poner estos Para que no nos lo revienten Los amigos Ni un enemigo más Aquí vamos a darle para atrás Vamos a poner Oh barra estabilizadora Ya se lo había puesto Ventanillas No se los he puesto Y vamos a ponerle Bueno ya es todo lo que Le podemos poner A ver tengo la curiosidad De cuanto dinero Nos van a dar por él Nos van a dar la cantidad De 150 mil dólares En serio Que está bastante bien Para ser un vehículo barato Está bastante bien Y vean que bonito se ve Ahora que es un poco oscuro Pueden ver Que bien se ve este vehículo La verdad que me está encantando Pueden apreciar Como se le ve el color A ver Lester No me estés chingando ahorita Porque ahorita no tengo ganas De estarte aguantando De hecho vean Que bien se ve En serio el vehículo Que bonito se ve Vean como saca el humo Por un lado La verdad que se ve Excesivamente genial Me encantó este vehículo Así que vamos a probarlo De hecho la bandera de México Es otro punto a favor A ver Las llantitas atrás se mueven Ah no 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 Nada más están ahí por De adorno Pero si nos pueden servir Como para No sé Miren Aquí que nos impulsamos Algo A ver Les voy a enseñar Como para que nos puede servir Estas cositas que trae atrás Si no No son ruedas Para estabilizarlo O algo así Simplemente son Como unas llantitas Que no sé Es que son bastante extrañas Ahorita Es que no sé Cómo explicárselos Que no son unas rueditas Que ayuden al vehículo A tener más velocidad Sino que simplemente Miren Para esto sirve Como lo ven Cada vez que me impulso Para arriba Esto mantiene Que el vehículo No sea Sino que siga Manteniendo el control De hecho Por eso es la barra Estabilizadora Así que simplemente Vamos a irnos por aquí Tengo ganas de probarlo En la carretera De hecho veo Que va bastante bien Ahorita no lo pongo En primera persona Ya que quiero probar Un poco la barra Estabilizadora Como lo pueden ver Eso provoca la barra Como pueden ver Provoca que el coche Se ponga de pie De nuevo De hecho es algo Que está bastante bien Y por lo que veo Creo que son Amortiguadores De hecho algo Que me está encantando De este nuevo GTA Son simplemente Los choques ¿Por qué? Porque ahora los choques Se ven mucho más realistas De hecho Miren que bonito se ve En serio Vean que padre se ve A ver Uy 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 Que choco Que choco Que choco De hecho como pueden apreciar Los bordecitos Hacen unos bordecitos Rojitos A ver ¿Dónde están? A ver Miren ahí en mi asiento Si pueden apreciar un poquito Se ven como los bordecitos rojos Y es algo que me ha gustado ¿No? De que simplemente Tuneas algo Y eso se aplica A los interiores De los vehículos ¿No? Que tal vez no pasan Todos los vehículos Pero en vehículos Como ladders ¿Y qué pasa? Entonces simplemente Vamos a dirigirnos A la carretera Y la verdad Que me está gustando De hecho Está bastante fácil De manejar O sea Es como si manejaras Un vehículo De velocidad Porque la verdad Si agarra muy buena velocidad Y la verdad Que el control Es muy bueno A ver Vamos a ponerlo así De hecho Tengo ganas de saltar Y caer con la barra estabilizadora Y como ver Y como ver Que va a pasar Así que vamos a darle Y vamos a caer Vamos a caer Uy 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 Si caímos con la barra estabilizadora Si 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 De hecho miren como ayuda La barra estabilizadora A ver Nos volteamos Volteate 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 Eso es Eso es Uy si Bueno Como lo ven Está bastante bonito El coche De hecho tiene muy buena velocidad Por lo que estoy apreciando Me está gustando bastante Como pueden ver Su interior es muy bonito Todo esto que tiene Del acelerómetro La verdad Que está bastante bien Y el claxon La verdad Que está bastante bonito Entonces vamos a darle aquí Déjenme subirme tantito A la montaña Quiero ver Que tal se acopla A las montañas Ya lo probé un poquito En la ciudad Y la verdad Que va bien Pero ahora Como para subir montañas Vamos a ver Que tal va Ustedes podrán recordar Que el estallón No era muy bueno Que dijeras Porque no subía De hecho miren Este vehículo Miren Esa subida Estaba bien empinada Y sin problemas La subió Entonces Este vehículo Si aguanta más las montañas A comparación del otro vehículo Vean que bonito se ve Esto de las luces De neón La verdad Que se ve bastante bien Y a ver Vamos a usar la barra estabilizadora En serio Que padre está esto De la barra estabilizadora Ok La verdad Que está súper bien Esto de la barra estabilizadora Porque la verdad Que si te estabiliza El coche Cuando se te va a volcar O simplemente Como que va a explotar O cualquier cosa De estas Entonces chavos Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos A la descripción Les dejaré mi twitter Para que me sigan Y también les voy a dejar Mi canal secundario En el cual estoy subiendo Gameplays con variedad Todos los días Espero les haya gustado Este video Y sin más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!